Me dijo quien me compraba una pista bien bonita De la excusa del gas y cuando sale pa' la pista Porque ella también veía la cuave bonita Pero yo tenía que comprar mi tirita Que la noche iba a comprar Una gorra es pelotero con un pantalón vivay Un hotel y bien bonitos de esos que...